Bienvenidos a otro capítulo más de Cara a Cara con Leyendas, señoras y señores. Hoy con nosotros una leyenda de la natación o del deporte venezolano. Hoy con nosotros está una atleta que ha participado en incansables competencias representando a Venezuela. Hoy con nosotros está Carla Alejandra, desde, estaba en Colombia, pero representó a Venezuela. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Súper bien de tenerte con nosotros. No, imagínate, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. No, 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 gracias a ti por aceptar nuestra invitación, por siempre nos mantenemos en contacto. Gracias a Karen Oyola y a todo su grupo de trabajo que nos presentaron. Y no podía pasar esta oportunidad de entrevistarte, porque vi tu background, vi tu resumen como atleta, como profesional. Y me parece súper interesante de que tú hables a nuestros nadadores, no solamente nadadores, porque yo sé que tu deporte no era natación, tu deporte era clavado. Pero que le hables a todos los deportes acuáticos, porque es muy bueno que grandes atletas como tú y otros le den ese feedback de que sí se pueden lograr grandes cosas en la natación o en diferentes deportes acuáticos. Ah, no, bueno, imagínate, muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un camino muy largo, muy arduo, muy cuesta arriba. Pero nada, seguimos en el camino, seguimos trabajando. Soy una mujer hoy en día que le apasiona el deporte, sobre todo los deportes acuáticos, porque más adelante conversaremos al respecto, pero lo llevo en la piel. Y lo que más deseo es poder ayudar. Eso es verdad, eso es verdad. Poder aportar. Créanme que lo llevamos en la piel todo el mundo, porque yo me retiré hace cinco años y todavía sigo conectado físicamente y sentimentalmente con la natación, no solamente de mi país, República Dominicana, sino con toda la natación latinoamericana. ¿Ves? No me pasa a mí solamente. No, no. Mira, Carla, ¿de dónde tú naces? Fíjate, Carla nace en Caracas, en Venezuela, febrero de 1978, de una familia de madre alemana, padre costeño, por decirlo así, de un estado muy cercano al mar, única hija, de un único matrimonio. Tengo un hermano por parte de mamá, pero de matrimonio única, única hija. Ok, ok. Mira, ¿y cómo fue esa niñez tuya antes de empezar en los deportes acuáticos? Fíjate, Carla, que Carla era una niña sumamente tremenda, supremamente inquieta, que en ese momento, pues, yo creo que si fuera una niña de los tiempos de ahora, estuviese medicada como niña hiperactiva, o qué sé yo. A mi madre, para que yo no estuviera brincando y haciendo locuras en la casa, porque me la pasaba trepándome, brincando, haciendo lo que era, mi madre, para evitar cualquier accidente en casa, me dice, hija, vamos que te voy a meter en gimnasia. Ok, entonces me llevan a un centro donde hay muchísimos deportes, perdón, y empiezo a hacer gimnasia artística. Deporte al cual amo, o sea, me parece uno de los deportes más hermosos y más complejos que hay en el movimiento olímpico, ¿no? Luego de eso, a Venezuela llega un programa que cambió y transformó la gimnasia artística venezolana que llegaron unos entrenadores rumanos de altísimo nivel, pero mi mamá no quería que yo me fuera y me separara de casa. Es decir, ese programa, para tú poder participar, tenías que concentrarte directamente que el entrenamiento iba a ser toda la semana, por tanto, no iba a poder haber a mis padres, porque íbamos a estar concentrados en unas villas y tal, qué sé yo, con médicos, o un equipo multidisciplinario, tal, qué sé yo. Mis padres dijeron que no, que no me iban a separar de casa. Yo estudiaba en un colegio de padres y curas, terciarios capuchinos, y ellos se opusieron a que yo dejara también mi colegio. Cosa que me dolió muchísimo, lloré muchísimo, lloré como no te imaginas. Pero mi madre, muy inteligente, me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a probar clavado, casi lo mismo, y mejor, porque vas a estar en la piscina. ¿Te parece? Oye, yo me quedé así como que, oye, suena bien. Bueno, se convirtió en toda una vida. No, yo creo que en mi vida yo había hecho un trato tan magnífico y extraordinario como el que hice esa tarde con mi mamá. Así llegué a los clavados. Guau. Vean acá, y antes de llegar a los clavados, ¿tú nunca cogiste una clase de natación? Sí, tuve clases de natación, lo normal, bien chiquititas, bien chiquititas, como a los dos años, para aprender a nadar, y ya. Luego, intentaron meterme otra vez, pero ¿qué pasó? Creo que personalidad no va acorde con ese tipo de deportes, ni con natación, ni con atletismo, esos que tienen una misma continuidad, una misma secuencia, todo el tiempo lo mismo. Me aburrió, me aburrió. Creo que para poder hacer mi deporte y deportes como gimnasia tienen cierta caracterización y por lo menos yo no cumplía con las de natación, no cumplía con ese tipo de caracterización específica para realizar ese deporte, cosa que sí la tenía para hacer deportes como gimnasia y clavados. Hay que estar un poquito loco. Mire, y te cuento esta anécdota, yo en Dominicana pasé por todos los deportes acuáticos, empecé en water polo, me fui buen polista porque a los 11 años pues fui selección, pero no pude ir porque no tenía el visado y en clavado duré tres meses. Me acuerdo como ahora que mi papá me llevó al mismo centro en el centro olímpico donde el entrenador Chago y me dice te quedas aquí, yo veo primero me empiezan a enseñar las vueltas y toda la cosa, yo me doy el primer fuetazo en el agua, vamos a decirlo de esa manera y yo le digo a mi papá después de esa práctica, yo mira, yo no vuelvo a clavado, mira, yo no me gusta yo darme golpes, no, 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 espérate, no, 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 el agua no es para aquí yo me dé golpes, no, no. Mire, y de niña, en el deporte de clavado, ¿cuáles eran tus metas? Fíjate, cuando yo, yo siempre fui muy competitiva, ¿sabes? Desde chiquita, era algo que estaba en mí, yo siempre quería ser la mejor en todo lo que hicieron, yo competía en el colegio por amarrarme los zapatos, por quien llegaba primero a tal lado, en casa también era muy, muy competitiva, competía con mi mamá, yo lo hago mejor que tú, eso siempre lo contaba mi mamá a sus amistades, yo no sé cómo hacer para que Carla no sea tan competitiva, porque no todo es competencia, también hay otras, otras cosas en la vida, pero era así, yo era así, desde, desde pequeña, desde que comencé a hacer deporte, siempre quería ser la mejor, cuando yo comienzo a hacer gimnasia, yo quería ser campeona nacional, yo quería ser como Nadia Comanechi, de hecho, Nadia Comanechi es la que despierta ese, ese querer ser la mejor, eso me lo despertó a mí, Nadia Comanechi, yo veía una y otra y otra vez la historia de ella, y yo decía, yo quiero ser como ella, y la veía una y otra vez y no me cansaba, y la veía una y otra vez y otra vez cuando me sucede lo que pasa que me paso a clavados y empiezo a hacer clavados, definitivamente fueron los Juegos Olímpicos, yo estaba recién pasada a clavados, habíamos hecho el cambio, tal que se yo, y estaban los Juegos Olímpicos de Seúl, y evidentemente cuando yo vi a ese hombre, grandísimo hombre llamado Greg Luganis transformó mi vida, y yo dije, yo voy a ser así, yo voy a ser la mejor, y yo voy por eso, y así comencé, y cada día que yo iba, yo siempre le preguntaba a mi entrenador, que en paz descansa porque ese primer entrenador ya no está con nosotros, yo le decía, yo voy a ser la mejor, claro, pero en ese momento era muy chiquilla y no entendía el tema de los Juegos Olímpicos y tal y qué sé yo, pero sí entendía que había un campeonato nacional, sí entendía muchísimas cosas, y yo le decía, yo voy a ser la mejor, y yo voy a ser la mejor de Venezuela, y así fue, así fue, así fue, ese entrenador a mí me enseñó amar a mi deporte, él tuvo esa, era un entrenador muy poeta, ¿sabes? Entonces él me despertó en mí ese amor bonito, ese verle realmente, mi deporte, una de las caracterizaciones es el ornamento, por eso en muchos países del mundo no se llama clavados, en muchos países se llaman saltos ornamentales, el ornamento, lo estético, lo elegante, entonces él me enseñó a amar y a ver mi deporte mucho más allá que dar vueltas y caer en el agua, sino a verlo como un arte, y así yo lo veo, o sea, yo veo mi deporte como un arte, así como muchas, muchas personas ven el ballet, entre ellas yo, yo disfruto muchísimo ir a una obra y ver el ballet, de esa misma manera yo disfruto viendo, viendo mi deporte, esto es arte, arte en el aire, arte para caer en el agua, y ese entrenador me lo enseñó, se llama Efraín Batista, él me me indujo a hacer lecturas que me llevaran a mí a ese proceso psicológico de entender cómo ser mejor y cómo prepararme para ser mejor, tendría yo, te estoy hablando que tenía yo como ocho años y me mandó a leer Juan Salvador Gaviota, ese fue mi primer libro, incluso que antes de la escuela a leer, y yo quedé enganchada, de hecho, a mis hijas, yo las, el primer libro que yo les di fue Juan Salvador Gaviota. Ay, ven acá, ahora que hablaste de tus hijas, ¿cuántas hijas tú tienes? Tengo tres princesas, en busca de un varón llegaron tres niñas. Son bendiciones, son bendiciones. Sí, pero ya, pero ya, se cerró la fábrica. Esto te iba a preguntar, digo, y vas a buscar el cuarto. No, 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 para nada, para nada. Ah, bueno, y tus hijas, ¿practican algún deporte o practicaron el mismo deporte que su madre? No, la mayor pasó por todos los deportes, o sea, la mayor viene con una trayectoria genética deportiva increíble. su abuelo fue para los Juegos Olímpicos, su abuelo fue finalista olímpico, su abuelo fue medallista panamericano en atletismo, en vallas, toda una leyenda deportiva en mi país, su papá también hizo deporte, su mamá hizo deporte, pero a ella no le gustó, no le gustó. Ahora bien, en los estudios es extraordinario, ahora mismo está ubicada en la Universidad de Minnesota, está estudiando en Minnesota. Wow, un saludo para ella y mucha suerte en sus estudios. Carla, ¿tú te acuerdas de esa primera competencia de clavado tuya? ¿Cómo tú te pusiste? Fíjate, te voy a echar, te voy a, les voy a contar esta historia, eh, hasta llegar, hasta donde estoy. Esta historia yo se la cuento a mis, a mis allegados, a mis alumnos, a los chicos a los que me toca trabajar con ellos. Yo comencé mi primera competencia, como te dije, yo era muy competitiva y no me importaba nada y fui con todo a competir, más los resultados no fueron los esperados, que segunda, no gané, cuando yo llegué a casa, eso para mí fue como si hubiese acabado el mundo. De una manera muy histérica, guau, llegué llorando, haciendo histeria, tirando el bolso en el piso, mi madre me dijo, ese día, me dijo, Carla, así es el deporte, todo el tiempo no vas a ganar, pero tienes que trabajar para ganar, así, y si no ganas, tienes que respetar al que ganó. Vale, ¿sabes cuál fue mi respuesta? ocho años, yo no vine a perder, yo vine a ganar, pasaron, empezó a pasar el tiempo, y ahí es cuando Carla y la familia se dan cuenta del talento que tenía Carla, y cambian de entrenador a Carla, y la cambian con el entrenador que en ese momento estaba muy top en Venezuela, llamado Alfredo Borges, cuando llego a sus manos, inmediatamente clasifico a mis a mis primeros CSK, y mi primer resultado fue campeona centroamericana absoluta, yo gané todas las pruebas, todas las pruebas las gané. Ok, ¿y a qué edad fue eso? Esa edad fue once años. Con once años, Carla, tu primera selección, tú te llevas todas las, todos los premios de clavado. Todos, todos. Wow. Desde esa vez, no perdí ningún campeonato nacional, yo fui campeona nacional, infantil, juvenil, A y B, todas las categorías, todas, todos los años. Fui campeona sudamericana en todas las pruebas, en todas las edades. Fui campeona sudamericana adulta y tengo un récord, soy la única atleta que ha ganado en repetidas ocasiones en sudamericano. En mi país, durante diez años, desde el año noventa hasta el año dos mil, yo fui atleta, galardonada, atleta del año por la Federación de Deportes Acuáticos, recibiendo un sinfín de números de galardones como el galardón Rafael Vidal, las órdenes que dan desde la Presidencia de la República como José Félix Rivas, Francisco de Miranda, galardones entregados por la Alcaldía, Baruta, la Alcaldía de Baruta, Alcaldía de Latillo, pues, fue una carrera muy hermosa. Quizás te preguntarás por qué no se los ojos olímpicos, no, eso es una pregunta que que todo el mundo todo el mundo me la hace. Para los Juegos Olímpicos de 1996 yo clasifiqué en la Copa Fina en creo que fue en México, no recuerdo muy bien, pasé a finales e hice la marca, pero lastimosamente cuando llegué a mi país la dirigencia venezolana patriarca que había en ese momento decidió no llevarme y decidieron llevar a otro deportista al cual ese deportista ni siquiera compitió. No importa, pienso que hoy en día te lo puedo jurar, yo no no siento pesar por no haber ido, no no siento ninguna pero en el momento sí, en el momento lloré muchísimo eso me llevó a mí y a mi familia a demandar al Comité Olímpico Venezolano demanda al cual la ganamos y me dieron una beca que es la beca Solidaridad Olímpica y con esa beca me fui a entrenar a hacer unos campamentos de entrenamiento en los Estados Unidos. Luego seguí compitiendo en Copas del Mundo, Grand Prix, casi siempre en finales, llega el 2000 otra vez, ya estaba otra vez en la selección pero estaba literalmente hablando agotada, agotada, no me preguntes por qué, no me daba ese deseo de querer ir a entrenar, ya era, perdí el amor y yo misma me dije si perdiste el amor es el momento de cambiar y así lo hice, cambié, me hacía Puerto Rico, estudié en una universidad en Puerto Rico, luego que estoy en esa travesía en Puerto Rico regreso a Venezuela y llegando a Venezuela inmediatamente ya había cambiado toda la dirigencia deportiva, ya había hecho como que un giro de 180 grados del deporte venezolano con una nueva dirigencia deportiva tanto a nivel de comité olímpico como a nivel de institución de estado por llamarlo así y ellos inmediatamente me dicen mira Carla nosotros te queremos con nosotros trabajando o aportando algo a la selección eres una líder nata y queremos que transmitas esto a todas las generaciones que vienen contigo ellos me mandan para Cuba a hacer unas especializaciones y me voy para Cuba durante unos cuantos meses a hacer especializaciones en deporte de las cuales hice especialización en planificación deportiva para alto rendimiento hice otra planificación en psicología deportiva hice otra especialización en temas de gerencia deportiva luego luego al llegar a Venezuela otra vez que retorno me ponen directamente a trabajar con el que era mi entrenador como su asistente inmediatamente las cosas se me empezaron a dar muy muy bien en ese momento agarro un impulso magnífico como entrenadora porque esa era otra cosa yo desde cuando era atleta siempre estaba como que ayudando a mi entrenador eso como que lo tenía y tenía esa cosa allí como entrenadora y en esa época la selección que yo tuve quedó campeona centroamericana campeona suramericana y campeona panamericano en categorías menores y me fue bien mi entrenador me dice mira Carla llegó el momento de crecer si tú sigues trabajando conmigo no vas a poder crecer porque yo siempre voy a ser tu jefe y no vas a poder crecer ya es hora de que emprendas vuelo no es que te quiero sacar no es que quiero que no estés conmigo sino simplemente que quiero que crezcas y para poder crecer tienes que emprender vuelo Dios mío eso causó en mí yo hasta lloré esa noche yo no dormí tratando de interpretar por qué mi entrenador me había dicho eso cosa que hoy en día se le agradezco bueno hoy en día mi entrenador Alfredo Borges seis veces olímpico un entrenador de altísimo nivel es para mí uno de mis mentores yo yo todo lo que hago yo siempre estoy en comunicación con él qué te parece esto qué tal qué te parece esta otra cosa le doy las gracias porque entendí lo que lo que es de verdad tener aprecio y afecto y cariño por las personas que están a tu alrededor y eso se llama ser líder el líder es siempre el que quiere lo mejor para todos los que están a su alrededor y eso implicó en ese momento que yo me tenía que separar de él en ese momento yo presento un proyecto a la Federación de Deportes Acuáticos de Venezuela llamado Centro Nacional de Iniciación y Desarrollo de Saltos Ornamentales o Clavados de la cual el Ministerio del Deporte en absoluta aprobación se llevó a cabo y era la directora del Centro Nacional de Iniciación y Desarrollo en ese evento por dos años consecutivos los atletas que estaban en ese centro de formación fueron campeones nacionales en todas las pruebas luego de eso a mí empiezo yo a trabajar a presentar proyectos y todo esto y ahí es cuando entro a la parte dirigencial ¿no? me llaman había una ministra y la ministra me llamó para que fuera para que trabajara en mi deporte en el Ministerio del Deporte te estoy hablando que esto es en el año 2000 finalizando el año 2008 yo le expreso a ella que yo estoy en un proceso que quiero seguir desarrollando que yo no quiero que eso muera allí porque pues yo tenía mis entrenadores asistentes pero no es lo mismo cuando tú estás dentro de las cosas que estás haciendo a cuando las manejas afuera porque tú no sabes lo que está sucediendo dentro de la casa yo le decía que en estos momentos no podía que muchísimas gracias pero que no podía hasta que un día la ministra me llama y me dice ven acá que necesito hablar contigo yo quiero que pases a formar parte de el staff de como decir asesores o que están dentro del despacho de mi deporte yo ah bueno que perfecto no habían pasado ni vaya no habían pasado ni un mes cuando el presidente de la república decide cambiar el el ministro ahí entra un nuevo ministro ese nuevo ministro yo lo conocí y me dio nuevas tareas pasé a ser la asesora directa de un viceministro o sea directa a mano derecha al lado de él ahí duré como como ocho meses que se yo y ya inmediatamente otra vez paso al despacho ahí se fueron muchísimos años de mi vida en el despacho del ministro del deporte cosa que para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora porque primero entendí que no es lo mismo estar para no es lo mismo ser atleta que ser entrenador ni ser entrenador es lo mismo que ser dirigente son tres facetas completamente distintas y por más que creamos muchas veces estar preparados para ello no es así no es así yo era de las sabes yo era de esas atletas que por todo peleaba que si los viáticos que están incompletos que los vuelos porque tenemos que estar esperando tanto tiempo en un aeropuerto tirado o sea yo era siempre candelita pues o sea todo el tiempo todo el tiempo peleando por los derechos y de los atletas luego cuando pasa como entrenadora igual y creo que todavía eso es un problema eso es un problema que hay en Latinoamérica pienso que los entrenadores latinoamericanos por lo menos el 90% son muy mal pagados no tienen seguridad social no hay nada no no entienden que esto es un trabajo como el del doctor como el del maestro como el del ingeniero como el comunicador social no lo entienden y pienso que hay que transformar un poco esa mentalidad y darle valor a un entrenador porque un entrenador muchísimas veces pasa a ser papá mamá psicólogo amigo a veces es prácticamente el bastón fiel del atleta es formador es o sea son muchas cosas que abarca un entrenador y pienso que que son muy muy mal pagados no tienen estabilidad y eso debe cambiar en Latinoamérica hay muchos países que sí que son bien pagados pero son muy contados pero en la gran mayoría las características principales que la gran parte de nuestros entrenadores de alto rendimiento son mal pagados entonces dime te escucho no no mira y tienes razón con lo que dijiste los entrenadores a nivel latinoamericano son mal pagados yo soy parte de ese vamos a decirlo así de ese grupo de que somos mal pagados porque muchas veces los padres no entienden que nosotros como tú dijiste somos el bastón del atleta somos ellos hablan más con nosotros que hasta con sus mismos padres y quizás y quizás ellos en el momento de la competencia no nos escuchen decimos algo pero al otro día porque me ha pasado vienen y te dicen cala que fue lo que tú me dijiste el domingo en la competencia que ahora es que yo lo estoy analizando bien vamos a ponerlo en prácticamente y es difícil claro pero esto no es esto no es un problema que radica ni en una asociación ni en un club ni esto es un problema que radica desde las políticas desde las políticas de estado y políticas gubernamentales dirigidas a los deportes o sea esto esto es una esto es una cadena que va o sea que trae mucha como decimos en Venezuela trae mucha roncha trae a las a los dirigentes deportivos sobre todo que que están vinculados a las políticas deportivas del país no les gusta que uno les hable de este tema bueno cuando era entrenador entonces también era que no puede ser que los entrenaba cuando me toca trabajar dentro de la organización que maneja verdaderamente las políticas deportivas en el estado yo dije wow o sea fue un choque conmigo porque son recursos finitos para necesidades infinitas entonces ahí empieza el tema que si hay que priorizar a tal deporte priorizar en todo el deporte deportes estratégicos entonces ahí uno entra en conocimiento de muchísimas cosas que cuando se es entrenador por aunque tenga 100 años de experiencia no lo entiende el entrenador entiende que es su línea bueno pero lastimosamente esto va en conjunción de resultados pero entonces esto también va en que estoy que está invirtiendo el estado para tener esos resultados ¿sabes? es complicado el tema y eso me ayudó eso a mí fue un proceso muy difícil de entenderlo lo entendí y ahora lo entiendo y me ha tocado muchísimas veces hasta manejar llamar apaciguar pero ahora me costó muchísimos años entenderlo o yo me encuentro con muchísimas personas que me dicen guau Carla es increíble escucharte hablar porque no eres la misma claro porque uno en la vida uno en la vida va en ese proceso de aprendizaje uno no se queda en esa faceta fuiste en la atleta no, no o sea hay cosas que uno va en búsqueda del aprendizaje y de siempre querer más yo siempre he sido así yo nunca me como dice en Venezuela yo nunca me quedo quedada o sea como que sabes cuando los niños juegan y te da yo te doy yo nunca me quedo quedada yo siempre quiero más quiero más quiero más bueno de hecho ahorita estoy estudiando con una universidad en los Estados Unidos gerencia deportiva tengo eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar he transformado ajá voy he transformado mi vida a tal punto de poder querer aportar a Latinoamérica porque creo en el talento de los entrenadores de Latinoamérica la gran parte de los entrenadores de Latinoamérica han tenido que emigrar a países de Europa en Estados Unidos donde se han valorado su trabajo pero yo creo fielmente tanto en el talento deportivo de nuestros atletas latinoamericanos como en las capacidades inmensas que tienen nuestros entrenadores pero si hay que hacer ciertos cambios porque en Latinoamérica pues los resultados son esporádicos todavía todavía falta todavía todavía falta muchísimas cosas que hay que transformar para poder verdaderamente estar como en un solo bloque para al momento de los eventos de gran magnitud de la gran élite o élite perdón para poder estar allí pues estoy tratando de hablar lo más sencillo posible para que me puedan entender entonces la única forma es de transformar y eso lo digo y lo mantengo es desde el amor y de la humildad no podemos transformar desde el ego desde el choque porque no no funciona pienso que se debe siempre buscar el consenso se debe buscar la homologación y esto va con todos los deportes ahorita yo tengo una compañía donde manejo atletas de baloncesto tenis clavados nado sincronizado fútbol o sea soccer o sea yo no ahorita no no solamente te hablo como una parte de los deportes acuáticos no esto pasa en muchísimos en muchísimos deportes por lo menos en Venezuela bueno en Venezuela hay otras características que están sucediendo por temas vaya los que todo el mundo sabe que es una pena sí todo lo que está atravesando Venezuela pero pero cuando te volteas a otros países como Ecuador es lo mismo cuando ves a Bolivia es lo mismo cuando ves a Argentina es lo mismo son resultados aislados no son resultados permanentes que tú te puedas sentar en unos Juegos Olímpicos y hay todo el tiempo medallistas o resultados literalmente hablando de de alto calibre o sea en clavados sí porque tenemos México que es una potencia en el tema de los clavados y siempre están de una forma u otra ellos hacen podio pero donde queda por ejemplo vamos a ponerlo así vamos a la Copa del Mundo si no es México no no tienes toda la razón mira en natación también pasa lo mismo no no y mira tienes toda mira muchas personas en Waterpolo peor estamos todavía muchísimo más atrás en el Nado también no pero vamos a ponerlo más sencillo dime cuáles son los países que tiene un equipo de Waterpolo vámonos de Waterpolo no es difícil es difícil porque cuando tú te adentras a realmente el problema llegamos a lo mismo no hay inversión no hay no sé qué el pago de los entrenadores entonces ahí es cuando tú verdad tienes que sentarte a realizar verdaderos proyectos a corto y a mediano plazo y a largo plazo que realmente te permitan a ti poder formar un verdadero equipo de orbe o de élite dentro de 12 años porque si no lo haces es imposible los grandes países trabajan así no se crean que los grandes países trabajan no estamos entrenando aquí salió un muchacho y ahí va tiene talento y va a llegar a los bolis no todo está planificado todo o si no buscan todo está planificado entonces no podemos y eso es lo que yo con mi compañía eso es lo que estamos trabajando estamos generando proyectos con altísimos profesionales y altísimos asesores yo tengo asesores en Australia asesores en Inglaterra asesores en Holanda asesores en Estados Unidos o sea grandísimos asesores que nos indican a nosotros y nos dan muchísima luz a cuáles son los caminos a seguir en cada disciplina X que me toque trabajar porque como te repito no solamente trabajo con deportes acuáticos trabajo con otros deportes entonces ha sido ha sido este camino para mí le doy gracias a Dios me siento bendecida yo amo mi vida amo lo que hago me apasiona el deporte pero también soy una doliente de las injusticias no me gustan las injusticias creo que esa es una de las características que a mí me definen como ser humano no me gustan las injusticias no me gustan y pienso que como te lo dije anteriormente creo total y fielmente en el talento deportivo y de entrenadores de Latinoamérica fielmente siento que hay entrenadores de altísimo calibre siento que hay atletas con muchísimo talento pero que definitivamente llegan hasta cierto punto porque su maquinaria deportiva no da para más no da para más porque no están preparados porque no trabajan en proyectos porque o sea por muchísimas cosas hoy los dirigentes deportivos quieren ser pero pero realmente cuando llegan entonces son el tipo de dirigentes que dicen ah bueno y ahora que hacemos vamos a reunirnos y vamos a planificar no señores cuando los dirigentes llegan ya deben de tener aquí un plan operativo ¿verdad? para cuatro ocho y doce años que te permitan a ti como dirigente como gestor poder tener una solvencia tanto para los atletas como para los entrenadores como para los técnicos llámese jueces arbitrajes etcétera y todo el equipo multidisciplinario que trabajan con los atletas y con los entrenadores obvio está entonces todo eso todas esas inquietudes a mí me llevaron a a formar la compañía que hoy tengo que se llama Altius Sport Company que se encarga de de hacer todo tipo de servicios deportivos valga la publicidad no no y mira tú hablaste algo que y creo que en esa parte hacemos muy muy bien el click porque por lo menos a mí no me gusta la injusticia yo fui un atleta que pasó mucho con la Federación Dominicana de Natación lo digo abiertamente desde sus presidentes hasta su director técnico muchas injusticias que no vienen al caso en esta entrevista pero yo creé RK Sport por eso mismo porque se necesita educar al atleta se necesita que el atleta tenga una educación totalmente diferente a la que a mí me dieron y que se sepa cuáles son sus reglamentos para que no le pase lo mismo que me pasó a mí o a un sinnúmero de atletas más atrás que yo porque te cuento el caso unador olímpico dominicana se montó en su avión y cinco minutos antes de que despegara su avión lo desmontaron solamente por una orden del comité olímpico dirigida entiendo que fue por la misma federación que no es el presidente actual pero mira como te lo pongo y estoy hablando de 1996 1994 yo tenía cuatro años pero mira acabas de decir algo acabas de decir algo muy importante y esto es un mensaje que le doy a todos los entrenadores padres y chicos que me escuchan no todos van a ser olímpicos no todos van a ser olímpicos ¿sí? no todos van a ser el campeón panamericano ni el finalista mundial ¿y qué pasa con toda esa gran masa que tienes haciendo deporte? tampoco piensan en ello porque los quieres tener metidos allí todo el tiempo trabajando vamos olvídate los estudios por un lado no el deber también está en hacer de todos esos atletas seres humanos integrales seres humanos preparados por la capacidad de que el momento que yo diga ya no seguimos más sean unas personas capaces de ser productivas para la sociedad para el país en fin para su entorno que sean personas exitosas eso son muy pocas las personas que los enseñan se preocupan por sacarle todo el provecho posible exprimirlo como deportista cuando ya no ven más ya te puedes retirar ya si eso pasa mucho eso pasa mucho pasa muchísimo entonces te ves atletas que se retiran y todavía no saben ni que quieren estudiar no hay una proyección ellos no se ven dicen no sé qué hacer ahora porque una de las cosas más terribles que pasa el atleta es ese momento de retiro muchos los muchos los toman de manera suave para mí fue yo te lo juro yo estaba tan o sea mi ser estaba tan claro de que ya que yo lo tomé muy tranquila pero hay atletas que le han tenido que poner psicólogo psiquiatra porque caen en una depresión espantosa y peor aún cuando es por lesiones o cualquier otro motivo entonces desde que tú tienes a un niño bien en cualquier deporte ok en la cancha en la grama hablándote del fútbol o tienes a un niño de deportes acuático en la pileta entrenando desde ese momento cuando a ti te llega ese talento deportivo ya tú debes de tener una planificación para él si es un talento deportivo y si no es de recreación si es de recreación perfecto ahí está vamos a prestarle todos nuestros servicios para que el niño pueda recrearse y ser un niño saludable pero si es un niño con talento ya ese niño que está entrando allí que tiene 8 años 7 años ya ese niño debe de haber un programa de proyección completo para que cuando ese niño ¿verdad? ya tenga 14 años ya esté apuntalado y listo para ponerlo en el orbe mundial no lo hay o sea en Latinoamérica no lo hay no lo hay un entrenador te puede decir no sí yo creo que ese atleta va a llegar pero no lo hay como política de estado y de gobierno no las hay ni de federación tampoco las hay ¿sí? entonces esa es una de las grandes cosas el deporte ha llegado a un punto que ya dejó de ser de improvisación ya no podemos seguir improvisando el deporte está en un punto donde todo está previamente planificado fríamente calculado el deporte es ciencia el deporte va muchísimo más allá que eso eso es otro tema podríamos durar 40.000 horas hablando de esto pero ya el deporte dejó de ser lo que lo que muchos creen que es no y es que antes siempre hubo planificación siempre ha habido planificación lo que pasa es que ahora Latinoamérica vamos a planificar algunos países claro hay muchos países organizados pero muy poco en una mano me sobran los dedos me sobra de los países que son realmente planificados yo no vengo aquí ni queriendo ser erudita ni nada yo simplemente estoy hablando desde la realidad ¿sí? y que estoy tratando a través de proyectos que se están generando gente que me llama y me dice mira Carla por favor ayúdame a hacer esto y esto encantada ese es nuestro trabajo poder aportar y poder generar cosas cosas no poder generar éxito dentro de Latinoamérica que nos permita posicionarnos en cada una de las especialidades o en este caso pues deportes acuáticos y que no tengamos resultados que van y vienen van y vienen van y vienen van y vienen o sea no hay nada más bonito que ver a Latinoamérica en un bloque y verlos de un ejemplo se van a repartir 12 podios ver a Latinoamérica montada en 4 podios te digo o sea en los Juegos Olímpicos quien se monta en los podios es México y en pruebas individuales es muy difícil muy difícil son es complicado sí porque se vio en el Panamericano porque en el Centroamericano de Barranquilla ellos arrasaron 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 y cuando yo pensé bueno imagínate enclavados obviamente a nivel de Centroamérica también está Colombia que está muy bien sí ahorita el chico de Colombia quedó campeón Panamericano un trabajo extraordinario es campeón olímpico juvenil pero también es campeón olímpico juvenil el de México en pruebas distintas pero ahora voy más allá fueron el año pasado al campeonato mundial séptimo noveno dieciséis ¿sabes? ahí es donde voy ahí es donde voy ahí es donde voy y la idea y la idea no es como te dije no la idea es generar aportar todos tenemos algo que aportar ¿qué tienes tú para aportar? ¿qué tienes tú para aportar? cuando el latinoamericano entienda que desde el ego desde el choque no va a poder transformar es muy difícil transformar de esa manera y no lo digo yo solo dicen los grandes tranquila cuando tú te sientas cuando tú te sientas con los altos dirigentes del comité olímpico internacional cuando te sientas desde el choque es casi imposible cuando todos entendamos como te digo la importancia de poder homologar y de podernos entender como seres humanos dejando a un lado el ego ahí entonces allí vamos a entender cuáles son nuestras deficiencias y en qué tenemos que trabajar para poder llegar a los resultados donde queremos llegar pero es un trabajo cuesta arriba mucha gente me ha dicho tú estás loca bueno pues sí estoy loca y me moriré loca pero yo sé que algo he hecho algo he hecho durante este este proceso de pandemia para los que no lo saben y me adelanté no 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 tranquila tranquila que me guste me ha gustado yo te dije que yo hablo mucho oye olvídate que te entreviste oye yo soy nuevo se lo puedes preguntar a Oscar Buen a Luis Moreno a todos los entrenadores de Venezuela que yo soy nuevo en esto siendo entrenador y ahora siendo comunicador o sea de que yo me estás enseñando a mí así que yo no soy comunicadora yo no soy comunicadora no no pero me estás dando me estás dando un feedback de muchas cosas que a nivel latinoamericano no era que yo desconocía pero no estaba tan empapado como me lo estás diciendo ahora o sea yo no señores yo no me sé todas las cosas usted me ve frente a este micrófono y es porque Dios me dio la idea pero yo no me sé todo y gracias a Dios que conozco a Carla y Carla me ha dado un feedback diferente este fíjate en el transcurso de pandemia yo tuve muchos encuentros y porque por no querer dormir la compañía y tener a mi equipo trabajando decidimos hacer todos estos webinars y toda esta cosa en donde pasaron grandísimas personalidades o sea desde personalidades del Comité Olímpico Internacional como Nicole Ubers pasó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico tuve a el presidente de la Comisión de Atletas de Puerto Rico también a quien estimo y le mando un gran saludo bueno campeones olímpicos medallistas olímpicos entrenadores con más de 10 medallas olímpicas en su cuello y todos cuando yo tenía la entrevista previa con ellos a muchos los conozco obviamente porque vengo de estar en este medio y por el tema de haber trabajado en el despacho de un ministro durante tantos años y de trabajar con el presidente del Comité Olímpico venezolano o sea hay muchas cosas que conozco que conozco del medio y que conozco muchísima gente pero la conclusión es la misma desde el choque desde querer pasar por encima de las instituciones es querer ejemplo de que yo querer imponer algo por encima de una institución y querer ser más que esa institución ya por allí ya voy a tener muchísimos problemas porque hay que respetar la institucionalidad o sea hay que respetar yo por ejemplo soy de Venezuela yo tengo que respetar Consanat tengo que respetar CSK y tengo que respetar WAN y tengo que respetar FIBA y eso pasa con todas las disciplinas también con el baloncesto está la FIBA o sea hay ciertas organizaciones que rigen al deporte y eso es una cosa que no la inventé yo así se rige el deporte internacional el comité olímpico el comité olímpico de tu país tu federación y tu federación a su misma vez tiene tiene autoridades que convergen en la misma línea o sea que van en línea de mando cadena de mando pues por llamarlo así yo no puedo querer pasar por encima de ellos porque ya ya por ahí ya está muy mal entonces desde ese punto me ha tocado trabajar con países que ejemplo que son como seis entrenadores y no se hablan ninguno me ha tocado que tenerlos en sala y poder homologar poder hablar y después recibir muchísimas bendiciones y que me digan Carla wow has logrado alguien que nadie había hecho poder sentar a tanta gente que puedan hablar y puedan conversar y poder llegar a un punto de encuentro eso es lo importante aquí no se trata de que el dirigente que vaya con el estandarte de yo quiero ser otra eso no la experiencia lo dice no va a llegar a ningún lado porque lastimosamente como te lo digo estamos viviendo en un momento de cambios trascendentales tanto del deporte los invito a que constantemente estén leyendo la el cómo procede y cómo se maneja el Comité Olímpico Internacional porque en realidad esas son las políticas que bajan a su vez a todas las federaciones y a su vez todas esas federaciones internacionales las bajan a todas las organizaciones de distintas zonas o regiones del mundo y a su vez a las federaciones también entonces vaya desde nuestra compañía estamos acá para servir para prestar proyectos presentar proyectos llevarlos de la mano o cómo o cómo hacer para que ellos hagan ese proyecto hacemos un un diagnóstico para saber exactamente dónde está están las debilidades en dónde están las fallas y en dónde se debe de trabajar pero siempre nos llevan a las mismas fallas no hay planificación no hay equipos de trabajo realmente preparados y capacitados para llevar a cabo ciertas ciertas tareas y bueno la idea es poderlos ayudar no es decir que ellos están mal no todo lo contrario que ahí tenemos esta deficiencia vamos a trabajar en esto para poder hacer unas bases sólidas para que entonces se puedan levantar y puedan tener proyectos a corto mediano y a largo plazo que permitan a tanto tu federación o al atleta en particular que llegue a nuestras manos poderlo llevar a donde queremos que él llegue wow increíble Carla mira ha sido tanto tú hablas yo yo pues ya dijiste todo pero yo quisiera saber algo tú eres una una persona en Venezuela muy reconocida me imagino que algunos clavadistas nadadores o atletas de otros deportes te dicen por tu background mira yo quisiera ser como tú eh ¿cuál es ese consejo que tú le das a esos muchachos cuando te dicen esa frase? me río primero me río porque vaya esto es psicólogo ¿no? esto es psicológico tú nunca te vas a ver como los demás te ven es más a veces los seres humanos hasta somos muy duros con nosotros mismos y no nos damos cuenta de nuestra de lo valioso que somos como ser humano y no nos damos cuenta incluso de cómo nos ven los demás entonces cuando a mí me dicen esas cosas sobre todo mira te va a sonar a loco ¿no? pero el tema del machismo y la cosa hay que saberlo manejar a veces los hombres se intimidan conmigo y entonces buscan de echarme un poquito a un lado hay otros hombres con los que me encuentro que incluso me han pedido asesoría pero las mujeres me dicen que ¿cómo hago? o sea ¿cómo haces para ser directora técnica y head coach de un club? ¿cómo hago para ser la presidenta ejecutiva y fundadora de estas dos grandísimas compañías en las que estoy trabajando y que he formado con muchísimos sueños y muchísimas metas y objetivos por lograr ¿cómo hago para ser mamá? ¿cómo hago para ser esposa? o sea ellos me dicen que ¿cómo hago? y yo les digo que la clave es el amor el amor la planificación para poder llevar a cabo todas las actividades yo puedo estar muy cansada pero el amor hacia mis hijas el amor hacia mi familia me da fuerza para continuar ¿sí? yo puedo estar muy cansada pero cuando llego a la piscina y veo a mis atletas el amor por el trabajo el amor hacia mis atletas es lo que me hace despertar y vamos para encima el amor a creer en lo que estoy haciendo con mi compañía es lo que me hace levantarme cuando creo que no termina de arrancar o qué sé yo y cuando arranco siempre cae algo nuevo con la bendición de Dios siempre no sé si soy una persona fielmente creyente en Dios y no hay nada en mi vida que yo no lo haga sin antes dar gracias y pedir al Señor wow amor amor el amor hacia las cosas y eso sí mucha disciplina y planificación wow mira antes de terminar esta gran entrevista tú y yo hablamos hace como una semana y me dijiste un apodo que te decía mucho en tu país creo que era la dama de agua déjame buscarlo déjame buscarlo para no cometer un error espérate sí la dama de agua de dónde para que lo sepa mi apodo por lo menos en dominicano es Calafito y por lo menos Calafito viene porque mi papá le dicen Calaf su apellido obviamente y yo me quedé toda mi vida con Calafito de dónde viene la dama de agua bueno mira les voy a contar una historia rapidito mi primer apodo mi primer apodo era Caragota Caragota es habichuela ¿por qué? porque era chiquita y era como estaba tan quemada del sol y todo eso era negrita y me decían Caragota eso era cuando era infantil Carotita Carotita porque era una Carotita por lo negrita y eso a mí me causaba mucha risa eso a mí no me yo con eso yo siempre fui muy rochelera yo soy muy de muy vacilón de jugar en Venezuela se hice muy chalequeadora entonces cuando crecí ya empecé a tener pues resultados y todo esto la prensa me llamó y me puso el apodo la dama de la un periodista que se encargaba de la fuente acuática de deportes acuáticos que ya no está con nosotros falleció hace poco falleció hace como sin mentirte como dos semanas tres semanas atrás que tuvo ese periodista tuvo gran impacto en mi vida sabes que hay personas que en la vida son como destellos que pasan a iluminar y a a darle en cierto momento un un shock a tu vida y ese periodista fue uno de ellos porque fue realmente quien me posicionó en los temas de medios de comunicación en Venezuela y aparte de eso era un periodista inmensamente respetado en el tema de medios de comunicación deportivo también tuve Rafael Vidal Rafael Vidal para mí nadador medallista olímpico de Venezuela en 200 mariposas él para mí fue una persona sumamente especial de hecho a mí no me gusta hablar mucho de él porque me da muchísimo sentimiento él para mí lo fue todo fue un gran amigo fue cuando era pequeña era él me cuidaba o sea era como decir mi mentor por el talento y todo esto y ya cuando crecí y que me retiré mi gran amigo mi gran amigo o sea el amor que todavía yo siento con él porque este amor se convirtió en inmensidad no tiene palabras y yo sé que donde él está yo siempre trato incluso cuando tengo problemas sobre todo en términos dirigenciales siempre trato de recordar muchísimas cosas que él en su momento dado me decía y llevarlas a cabo mi entrenador Alfredo Borges como lo dije anteriormente hoy día también mi amigo mi gran amigo mi madre que mi madre que en paz descanse pues mi madre fue mi fiel fan número uno mi mamá era de las mamás que se pintaba la bandera de Venezuela aquí en los ojos se hacía aquellos maquillajes de Venezuela gran amiga de de los entrenadores de México de Puerto Rico que en ese momento había de Colón o sea mi mamá era bueno reconocida bueno y aparte de eso amante fiel a mi carrera era mi mayor inquisidor cuando me iba mal a nivel internacional y y cuando me iba bien pues era mi fan número uno la que estaba allí wow con con pegando gritos las lágrimas grabando porque en aquella época lo que había era una handicap entonces era la handicap grabando esas personas para mí fueron realmente importantes han pasado también muchísimas personas que si se me olvida me disculpan pero han pasado muchísimas personas en Venezuela que bueno ahorita también Venezuela tengo como siento un poquito de tristeza y estoy viendo de qué manera ya he tenido ciertas reuniones para ver de qué manera poder aportar porque la situación es verdaderamente difícil y cuesta arriba de solucionar entonces en varios deportes estamos literal en coma o en muerte o sea muerte súbita yo creo ya pero bueno ahí estamos viendo cómo podemos ayudarlo y cómo podemos aportar a a la a los deportes acuáticos de Venezuela yo sigo preparándome sé que me lo vas a preguntar pero lo voy a decir de una vez sigo preparándome porque no ahorita yo sé que ahorita no es mi momento pero estoy preparándome para llevar las riendas de los deportes acuáticos de Venezuela pues cuentas cuando un tono lo hagas y estés lista cuentas con mi apoyo porque sé que vas a hacer la gran diferencia en Venezuela mira no en Venezuela en Venezuela en Venezuela Calaf hay hay muchísimos personas preparadas o sea imagínate yo conozco a Luis Moreno desde que éramos compañeros y creo creo que puede hacer un buen trabajo pero hay muchas cosas que hay muchos cables sueltos a las cuales si los unes eso va a estallar y ahí yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en alianzas que se están haciendo ahora mismo en mi país por por sacar por el tema de la federación porque las alianzas son también con personas que contribuyeron al desastre actual que hay de los deportes acuáticos de Venezuela entonces yo soy muy yo no soy términos medios yo no yo no yo no me vendo yo no no tengo términos medios o es blanco o es negro para mí no existe eso de que vamos a sentarme con quien destruyó sentarme con quien fue parte de todo este declive total nunca antes visto nunca antes visto en la historia venezolana de la natación o de los deportes acuáticos de Venezuela nunca antes visto lo que está pasando ahora nunca jamás había pasado entonces yo sentarme con parte de ese equipo de trabajo no lo hago no lo hago porque han hecho demasiado daño demasiado daño entonces la idea desde donde yo estoy lo que yo puedo aportar yo lo voy a hacer pero no voy a ser parte de eso no lo soy así soy yo no lo soy no no y estoy contigo porque yo competí con esa era dorada de Venezuela desde el 2004 hasta el 2015 vamos a ponerle no tan cerca porque ya venían un poco ya con los problemas federativos pero por lo menos 2012 2013 tenían una camada sumamente dura sumamente dura de presas doradas total y en los deportes acuáticos en nado sincronizado también en waterpolo femenino en todo hicieron historia en clavados en todos los deportes fue una época maravillosa lastimosamente como te digo o sea el tema del ego el tema de todo eso converge y termina y concluye siempre en lo mismo y no quiero ponernos como ejemplo pero fíjate ahorita el TSJ de Venezuela dictó una sentencia esa sentencia parte la aceptó la fina la otra parte no la aceptó la fina está se llevó a cabo una asamblea cosas que estarían desacatando lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia de Venezuela que a la final el deporte venezolano o sea si el reconocimiento como federación también te lo da el Instituto Nacional de Deporte y si tú no te estás rigiendo o sea por las leyes que te están imponiendo entonces ahí empieza todo el choque entonces ya ahí por un lado están desacatando todo lo que te dicta las leyes de Venezuela y por otro lado también estás desacatando lo que dice la fina porque la fina también no es el proceso que indica que se debe de hacer entonces ahora ellos hicieron esa asamblea y ahora también están esperando enviar ese comunicado a la fina y que la fina responda ese comunicado o sea hay que esperar entonces en ese proceso pero todo esto de nada va a servir si el Instituto Nacional de Deportes no da la providencia y te y te da porque si no no te van a bajar dinero si no no vas a poder hacer nada si el Instituto Nacional de Deportes no te da la providencia estás fuerte ¿sí? entonces una cosa conlleva la otra entonces eso es un proceso muy delicado entonces todos creen saberlo todos creen saberlo pero no sé qué es lo que pasa porque pues no sé o sea todo me apoyo a a las personas que están en este momento trabajando por querer hacer un cambio por querer transformar los aplaudo porque en este momento tratar de hacer todo esto en Venezuela es muy puesta arriba por todas las situaciones que está pasando el país no es fácil y lo aplaudo son actos llenos de valentía pero esa misma valentía me tiene que llevar a mí a tomar acciones en concordancia con lo que se está viviendo entonces no no estoy de acuerdo con esas alianzas no me presto para esas alianzas y bueno nada yo sigo preparándome yo sigo en mi camino yo sigo trabajando generando transformando dejando huellas en donde pueda dejar huellas cambiando vidas nuestra compañía ya ha becado a más de 12 atletas en universidades de los Estados Unidos para para la de alto rendimiento becas con alto rendimiento con excelentes resultados ¿verdad? diferentes deportes sí diferentes deportes en tenis en clavados y baloncesto que me ha becado a los Estados Unidos adicional a eso pues tenemos a nuestro cargo a varios atletas que nos encargamos de manejarlos en el tema tanto imagen finanzas de cómo manejarse toda esta cantidad de cosas asesorías con equipos multidisciplinarios porque no todos tienen equipos multidisciplinarios o sea en Venezuela y en donde me encuentro también en Colombia y también tengo atletas de otros países la gran mayoría es el mismo problema o sea tú cuentas con todos los servicios cuando ya eres top si no eres top pero tienes talento no cuentas con un equipo multidisciplinario no cuentas con apoyo no cuentas con patrocinantes entonces se hace muy cuesta arriba competir con escuelas internacionales que sí tienen ese equipo de trabajo entonces en eso en eso nos encargamos y bueno yo sigo trabajando transformando vidas que eso es lo que yo me he propuesto evidentemente no te voy a negar yo tengo un retorno porque es así así es esto y vaya me siento muy feliz me siento muy feliz y yo continúo trabajando continúo adelante no es cuesta arriba ser entrenadora en otro país que no es el tuyo yo he tenido que lidiar con xenofobia he tenido que lidiar con celos profesionales ha sido muy duro muy duro pero nada Dios sabe por qué hace las cosas los tiempos de Dios son perfectos estás en el lugar indicado y en el momento indicado en el momento que toque cambiar se cambiará y continúo trabajando en mi mente no hay otra cosa sino trabajar trabajar aportar aportar y aportar en pro y en beneficio de los deportes en Latinoamérica ese es mi ese es mi sueño y esa es mi meta en todo lo que como te lo repetí soy incisiva es poder aportar en los deportes sobre todo en los deportes acuáticos en Latinoamérica y que podamos vernos como un bloque y no como como lo que casi siempre se ve aislados esa es la gran idea aquí el tema de Venezuela pues en todo lo que yo pueda aportar y en lo que yo pueda ser útil allí voy a estar más no estoy de acuerdo como como las alianzas que se están haciendo por lo tanto me mantengo absolutamente al margen y pues nada a los atletas que me están escuchando nunca dejen de soñar nunca dejen de creer en ellos mismos siempre vamos a ser capaces siempre y cuando tengamos la disposición y el respeto hacia nuestros sueños no podemos soñar si no nos los creemos si yo quiero ser campeón olímpico tengo que empezar por actuar como un campeón olímpico igualmente los entrenadores no podemos ser un entrenador de un campeón olímpico si no estoy preparado si no estoy capacitado si no llevo una concordancia para llegar a ese a ese top donde quiero llegar a los entrenadores prepárense cada día más para poder ir al mismo ritmo a lo que van a nivel internacional a los padres crean en el trabajo que hacen con sus hijos el trabajo de ustedes es apoyar desde casa denle el espacio a los entrenadores y a los atletas que ellos hagan su trabajo cada quien tiene su espacio justo y perfecto en este gran team que todos que todos van en busca de un solo objetivo y es que el atleta llegue a su meta final nada gracias a ustedes por acompañarnos en esta charla no gracias a ti no Carla de verdad gracias por la oportunidad de tenerte señores de verdad hemos aprendido un montón de Carla creo que deben de seguirla Carla deja tus redes sociales porque tú pones muchas cosas sobre tu entrenamiento y muchas cosas de Dios que por lo menos a mí me motivan empecé el día cuando yo tengo un bajón yo te veo en las redes y yo digo sí vamos a darle olvídate en Instagram me pueden conseguir como arroba carlita coach en facebook carla alejandra y en twitter carlita venezuela carlita b z l a ok ya lo saben carlita b z l a que te sigan en tus redes sociales de verdad Carla gracias por este momento que nos diste casi llevamos como una hora y diez en esta en esta gran entrevista verdad yo no tengo palabras me quedo sorprendido con tantas cosas que he aprendido de ti y conozco más de ti así que nada señores suscríbete a nuestro canal activa la campana de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal de youtube y Dios me lo bendiga y excelente semana para todos muchísimas gracias y un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones a toda mi gente linda de Puerto Rico para los que no saben mi hija mayor es puertorriqueña y entonces tengo siempre un ladito de mi corazón en Puerto Rico muchísimos éxitos a esta nueva federación que emprende camino y abrazos y abrazos a todos trabajen con humildad con amor con ese deseo de transformar y bueno ustedes están bendecidos porque están en un país hermosísimo hermosísimo en su calidad espectacularidad de paisajes en su ritmo en su música en su arte muchísimos abrazos a mi gente de Puerto Rico como se les quiere bye 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 Gracias.